Una eventual alianza entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD trae preocupación en el Palacio Nacional. Oigan lo que estoy diciendo. Y trae preocupación porque el PRM se enfrenta ahora a un escenario desconocido para ellos. Me refiero a uno en el cual su principal competidor irá compactado y unido a las elecciones. El mismo presidente Luis Abinader acuñó el mantra del presidente Danilo Medina de cara a las pasadas elecciones cuando dijo que quien ganara las municipales se iba a alzar con la victoria a nivel presidencial, como en efecto ocurrió. Pero el PLD perdió en las elecciones municipales y en consecuencia también perdió en las elecciones presidenciales que llevaron al Palacio Nacional a Luis Abinader. Pero ahora el PLD va junto a la Fuerza del Pueblo. Todavía no se han dado detalles de esta eventual alianza. Y no se han dado detalles porque se están barajando varios nombres. Pero no es lo que se había dicho. O todo pinta más bien que no será la típica alianza de yo te apoyo a ti si quedo en tercero y tú me apoyas a mí si el que queda en segundo lugar soy yo. ¿Y por qué se va a evadir esto? Parece ser, y esa es la lectura que le doy yo a ese giro, parece ser que ellos están calculando que no es conveniente que la Fuerza del Pueblo y el PLD se canibalicen en este trayecto porque esto va a fortalecer o va a beneficiar al gobierno para luego venir a apoyarse en una eventual segunda vuelta. No, parece ser que lo que está reinando es el criterio de que si tienen una mayor posibilidad de culminar este asunto en una primera vuelta es determinando una candidatura desde ya. Ahora bien, si ustedes ven que se da de la otra manera y aquí sigo aportando elementos de mi propia cosecha es con toda seguridad porque Danilo Medina así lo quiere. Ahora, ya estamos viendo movimientos en el gobierno, movimientos en el palacio. Entiéndase que los rumores de alianza o más bien la muy posible alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD está comenzando a dirigir la política del gobierno porque, caramba, hay que decirlo, hay que decirlo. El PRM se va a enfrentar a un PLD unido porque no se trata de Fuerza del Pueblo. Si la Fuerza del Pueblo se une con el PLD tenemos que hablar del partido de la liberación dominicana reunificado. Hay preocupación en el palacio con este tema, es natural. No se puede tener una respuesta del gobierno de entrada porque es un asunto que nos ha sorprendido a todos. No esperábamos que esta alianza se concretizara tan rápido. Uno esperaba que faltando tres meses para las elecciones pero los movimientos que se están dando en el PRM son una manifestación clara de que esta alianza comienza a preocupar. Y olvídense del tema aquel de los exfuncionarios corruptos porque solo quedan dos. Solo quedan dos. Gustavo Montalvo y Danilo Medina. Pero de su lado, eventualmente el PLD va a contraatacar y algunos nombres claves del gobierno van a estar bailando. Así que seguir apostando a que la lucha contra la corrupción le va a sumar puntos al gobierno más aún cuando quienes están llevando esta lucha siguen una agenda particular y no necesariamente la del gobierno no es la mejor de las apuestas. Si los gemelos fantásticos quieren ellos le pichan el juego al gobierno. Pero además hay algo que revelar sobre esa lucha contra la corrupción. Pero eso se queda para otro capítulo. Mientras tanto, es importante que usted sepa que hay movimientos en el gobierno para responder a la alianza ya más que posible entre las fuerzas del pueblo y el PLD. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible. Apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar. Por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles. 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. ¿Por qué para hacer eso? ¿Por qué Nuria no ayer no lo tiró en las redes? ¿Tiró qué? Un videíto con Yadira diciendo que estaba bien de la salita de la casa. Mira, estoy aquí con mi amiga Yadira Morel. ¿Cómo estás, Yadira? En 30 segundos. ¿30 segundos? Porque ella sabe porque tú sabes que en el Alzheimer tú tienes unos minutos que recuerda cosas y después borra. Eso no monetiza. ¿Eso le pasaba a mi papá? ¿Eso le pasaba a mi papá? ¿Mi papá tiene Alzheimer? Ella ya vendió la entrevista desde su video. Mi papá tiene Alzheimer. ¿El sábado la puede entrevistar? ¿Ya está vendiendo la entrevista? ¿Le está vendiendo? Mi papá tiene Alzheimer. Ahora, que le haga un reportaje a mi papá le tiene que matar. Porque yo no voy a permitir esa vaina. Si la familia le dio su consentimiento está bien, chévere. Pero que sepa la familia y que sepa usted que va a satisfacer su morbo que está participando de esta catástrofe. Y usted tiene que saber y usted tiene que saber que si usted tuviera un papá, si usted tuviera una mamá en esa situación, usted no aceptaría esa vaina. Usted no aceptaría que le hagan eso. Le hago un reportaje y después de estos comerciales van a ver la entrevista a Yadira Morel. ¿Dijo así? No, no, lo estoy imaginando. En los titulares, pam, pam, pam. Yadira Morel nos demuestra esta noche que no está mal, como dicen. Tiene que haber un límite, Dios mío. ¿Hasta dónde? Tiene que haber un límite. Ella lo hace con la intención y lo dijo en el video. Voy a hacer una entrevista para que ustedes vean, para que ustedes constaten que Yadira Morel está bien. Porque el proyecto... Ella dice, tiene inicios de Alzheimer, sí, pero ella está bien, está estable, está bien cuidada y ya hace mucho énfasis en que sí tiene dinero porque también en esa noticia previa se había dicho que no tenía dinero, que la hija le había quitado, había vendido el apartamento, la casa donde vendía y que entonces ella no tenía dónde vivir y familia aclara eso, que no, que ella vive en un apartamento aquí en Naco, aquí hay un apartamento, unos planos, unos planos fastuosos del apartamento. ¿Qué va a ser? Bueno, hay que aclarar que lo que nos llama la atención de esto es el hecho de que son amigas. Eso, porque si no, es sencillamente un trabajo periodístico que busca la noticia y le da a la gente lo que quiere saber, ¿no? Está haciendo lo mismo, está dando el mismo tratamiento. Le está dando el mismo tratamiento. Está para mí, está dando el mismo tratamiento que sea su gran amiga. Sea o no sea su gran amiga está aprovechando la catástrofe de la salud para poder ella beneficiarse de alguna manera. Yo no sé cómo el ser humano es una cosa compleja porque poder acomodar esos sentimientos encontrados en su cabeza es algo complejo de entender porque, vamos a ver, Nuria debe estar indignada por esa noticia que salió que afecta a la imagen de su amiga, ¿no? Además, Yadira Moder era una mujer imponente, autosuficiente, de un carácter, un glamour que, al decir que estaba indigente en la calle, eso debe afectar no solamente a ella, sino a su familia, ¿no? Y a sus amigas como, como Nuria, que debe estar afectada por eso. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo ella aprovecha entonces, porque lo único que va a pasar con ese caso cuando ella ya lance esto es que va a tener más dinero en su cuenta, dinero que proviene de algo que ella no deseó que pasara, que Nuria no deseó que pasara, que Yadira Moder y su familia pasara por una cosa así, pero hay dinero que viene de eso y que va a la cuenta de Nuria. ¿Cómo el ser humano puede, en su mente, ¿verdad?, como acomodar eso? ¿Tú sabes qué? Explícame, o sea, no entiendo. ¿Tú sabes qué? Hannah Arendt y me vas a excusar, me van a excusar todos por el símil, pues no lo quiero hacer, pero es lo que me da, lo que pienso, lo que me viene al cerebro. Hannah Arendt, ¿recuerdas cuando estaban juzgando a uno de esos criminales nazis? Creo que fue a principios de los años 60, ella acuñó un término que era con la, que se llamaba la banalidad del mal, con la tranquilidad que ese señor, que era nazi, iba a hacer su trabajo exterminando judíos de 8 a 5 y con una excusa que se van haciendo, ¿no?, que se va haciendo de que lo que él hace es su trabajo y es así. Tiene que ser un mecanismo de protección que la mente crea. Y yo no quiero, no es eso lo que hace Nuria, lo que quiero decir es el mecanismo, es un mecanismo de, bueno, lo que hago es eso, este es mi trabajo, de, y que sale los sábados y de eso y de eso es que yo vivo. Yo creo que era más. Eso es lo que yo pienso y de verdad, o sea, es muy feo, lo que estoy diciendo es muy feo y estoy dilucidando algo que debió quedarse en lo personal y en una aclaración. Llamó a Albanelia, un medio, papá, una amiga cercana y yo le creí, yo le creí, todo el mundo, la gente le tuvo que creer porque es una amiga del círculo y lo dijo, ya, qué vaina es, que se queden especulando y que hablen mierda, qué importa, hay que protegerla a ella y a su dignidad. Yo creo que eso que hizo Nuria fue hasta cierto punto ingenuo, en el sentido de que yo lo voy a hacer solamente para que ustedes vean que ella está bien porque se habló tanto de Yadir y de todo esto de la que andaba en la calle y que no reconocía a nadie y demás que fue tan fuerte el comentario que yo creo que ella dijo, no, espérense, mi amiga sí está bien y se los voy a demostrar el sábado. Pero es como tú dices y realmente estaba muy preocupada por demostrarle Nuria a la sociedad dominicana que su amiga estaba bien, que vaya ahí mismo, miren, yo voy ahora mismo a ver a mi amiga y en su historia de Instagram graba un videito, saluda a toda la gente, mira cómo está bien, miren, ve, está muy bien, gracias y ya, no pasa nada. Bueno, también podemos esperar. Pero hay que ver y cuando viene a ver ni hacen la entrevista, estamos adelantando y especulando porque ella dijo que el sábado puede ser la entrevista. Sí, pero quizás también en la entrevista la propia Yadira pues diga que ella fue la que le pidió a Nuria la oportunidad de hablar, ¿no? Y hay que ver si está en condiciones cuando viene a ver en la misma entrevista Yadira pueda no reconocer. dentro de la promoción incluir eso. Pero es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo. Para cuidarse. Pero es un riesgo grande esa entrevista porque tú sabes que el Alzheimer no relaja. Tú puedes estar... No, porque no es en vivo. Es una entrevista grabada. Tú puedes estar muy bien, sí, pero se le puede complicar porque tú puedes estar muy bien y en un momento decir ¿quién tú eres? Y ya no... ¿y quién soy yo? O sea, a eso me refiero que aunque sea grabada pero le puede costar trabajo hacer esa entrevista porque quién sabe qué tan avanzada esté la enfermedad de la señora. Yo creo que aquí comentamos esto porque no somos... No cuestionamos moral. Ahora, cuando tu principio moral toca y daña a otro a un tercero pues ya estamos... A un segundo, a un tercero, qué sé yo, ya estamos hablando de ética y la ética nos corresponde a todos y a todos nos afecta en ese sentido. Esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like o like, no importa. Como quiera nos ayuda. Como quiera nos ayuda. Mario también. Mario Herrera. Ahí sí, por supuesto. Mario Herrera. Así que ya lo saben. Estamos aquí siempre.